Para mantenernos informados de las últimas noticias y novedades de la industria de clubes deportivos y gimnasios de la región y el mundo, los invito a compartir juntos el mercado en 60 segundos. En España, la franquicia de centros de entrenamiento personalizado Sano Center inauguró su sexta sede en la Ciudad de Madrid y analiza negociaciones para desembarcar en Latinoamérica. La cadena brasileña de gimnasios Poditec alcanzó las 45 unidades tras inaugurar un centro de 2.500 metros cuadrados en la ciudad de Recife tras una inversión cercana a los 14 millones de reales. En el marco de la Expo Milan 2015, Tecno Gym lanzó la nueva aplicación móvil Tecno Gym App diseñada para motivar a las personas a incorporar más actividad física a su vida diaria. En Perú, la cadena de gimnasios Gold Gyms inaugura su decimocuarta sede en San Juan de Luirancho. El club de 1.500 metros cuadrados demandó una inversión de 1.5 millones de dólares. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires inauguraron el primer circuito ecosostenible que consiste en un gimnasio al aire libre que permite generar energía eléctrica para cargar el celular mientras la persona entrena.